Hoy abrimos nuestras puertas junto a Diego Méndez. Él nos trae su moto, una Harley 1340, con tanque diseño vintage, escapes encintados y muchas cosas más que hacen que esta moto no pase desapercibida. 100% Bobber. Yo soy Diego de La Milla del Diablo y esta vez les traigo para mostrar una Bobber 1340 Harley Davidson, bastante transformada. La moto tiene un estilo 100% Bobber, eso significa bajita, ancha, la horquilla tipo Springer, las gomas redondas, unas Firestone Champion Deluxe y bueno, está puesta en un cuadro rígido y tiene un montón de detalles. La verdad que la moto está muy linda y siempre está en proceso de transformación. Esta es mi moto, es mi moto personal y siempre estoy haciendo algo, así que capaz que si la ven en otro momento va a estar un poquito cambiada, pero la verdad que es una moto divina. La moto tiene una mecánica 1340, se ha armado original, es un motor bastante potente y muy suave, así que para este caso no hizo falta meterle alguna preparación porque creo que le sobraba como está. Tiene puesta una caja de cuarta Harley Davidson, tiene hecha una correa abierta de dos pulgadas y tiene puesto un kit de arranque a patada, lo que te permite arrancarla tanto sea con la llave con el burro como a patada. Eso le da un look vintage y aparte la hace cumplir del todo con el estilo Bobber para mi gusto. El tanque de nafta es un tanque doble de 1340, también de esa época noventoso, cualquiera que se entiende un poco se va a dar cuenta enseguida. En el medio lleva un dash panel con el tabello y todo. En este caso decidimos no ponerlo porque queremos que la moto tenga un look muy garage, muy característico de la época. El asiento se optó por un asiento tipo cucharita montado en resortes, si bien no es lo más cómodo del mundo, es lo que mejor le queda. El guardabarro trasero es marca Moon y el CC Bar, que es el respaldito de atrás, es hecho artesanal para la moto. Después el farol delantero es de una Sporter de otro modelo y el manubrio es un manubrio Bitwell Clubman. Y lo completamos con unos puñitos posh japoneses que lo cierran muy bien con su estilo. Para el caño de escape usamos dos escapes de Enduro Super Trap, que no sé si es exactamente lo más bober del mundo, pero la sierra con un estilo personal que también le quería dar yo. La verdad que tiene unas pedaleras custom también que le queda muy bien y justamente estaba pensando en cambiarlas de lugar ahora, pero me parece que como quedar no es tan perfecta, así que la vamos a dejar así. La moto tiene un andar bastante dócil, se la ve un poco cruel con ese cuadro tan rígido, el asiento tan chiquito, pero realmente es muy divertida de llevar. En la ciudad es realmente ágil y la verdad que me muevo en el tránsito recontra bien. Y cuando uno la lleva a la ruta, la ruta como es todo más liso y digamos las distancias se hacen más largas, te permite andar en ella recontra cómodo, mucho más cómodo que en la ciudad te diría. La mayoría de la gente me hace las mismas preguntas, que son las clásicas por otro lado para el Harley, es cuánto anda, cuánto vale y qué año es. Realmente son difíciles de contestar las tres, pero bueno, tiene muy buena respuesta en la gente, es una moto que gusta mucho, las personas que entienden enseguida me empiezan a sacar detalles, ah, esto es tal cosa, esto es tal otra, esto es de tal año, entonces es divertido. Y a la gente que no está en el rubro, le gusta mucho y piensan igual que es mucho más vieja de lo que es. ¡Gracias!